Ahora vamos con la participante número 4, ella es Italia. Italia. Hola, Bani. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, nerviosa. Pues muy bien, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, voy al lanzamiento de la página web de una de las tiendas más importantes departamentales. Muy bien, pues yo creo que es momento que pases con los jueces a ver qué opina. Vamos a ver, gracias. Hola, querida Italia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, preciosa. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Me gusta el bolso. Tiene una figura que es agraciada, que rompe con, o sea, aunque es geométrico, pero rompe con toda la geometría del atuendo que traes puesto. Las perlotas me encantan. Gracias. Lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo que compro en perlas nunca pasan de moda y además este año vienen tendencia, 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 moda, perla en todo. Te quiero felicitar porque hemos reencontrado a Italia. Ay, Edith, me vas a hacer llorar, gracias. No, nena, no. Con todo corazón y creo que esta es la Italia que puede inspirar al público que está del otro lado de la cámara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Italia. Hola. Veo un avance, me encanta la propuesta. Gracias. Es un tema difícil la parte de la cintura porque sí siento que se arruga mucho y es para mí, a pesar de que tienes este pantalón con mucho volumen y el zapato blanco con la bolsa, pues obviamente también es un foco muy importante de atención y me hubiera gustado que fuera una cosa, un material quizá un poco más rígido para que no sucediera esto. Son pequeños detalles, pero al estar tan, o sea, tan arrugado es como algo que me llama mucha atención. Quizás, quizá la gente en sus casas no sé si lo logre ver por el tema de que es negro, pero en vivo sí siento que hay un detalle bien importante en ese caso, pero el look en general me gusta y sé que vas a dar buena batalla. Gracias. Italia. David. Italia, te voy a decir, hablemos primero de la forma, de forma me encanta lo que traes, me encanta la manera en la que combinaste este pantalonazo que es gigante y es como un super size y me gusta mucho en la manera en la que lo llevas. Lo que no me encanta de la forma es que justamente este corset aquí desde lejos se ve como si la parte del tallo fuera drapeadita, o sea, como si fuera a propósito y eso me encanta, pero veo que no es realmente esa la intención. Entonces, no sé, quizás a lo mejor lo debiste haber ya drapeado bien, 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 para que se vea como si fuera drapeado, porque a esta distancia un efecto muy padre, pero de cerca ya se ve que ahí hay algo que no está armado al 100%, como que quizás te falta corte al corset, a este corset o blusita, no sé realmente si sea un corset o una blusita. Y el maquillaje, yo no soy gran partidario de que cuando una mujer va vestida de un color el maquillaje vaya del mismo color, aunque entiendo que en este caso esta es tu propuesta como tal. En ti luce bien porque eres muy linda, pero no es, para mí no es como mi opción favorita, como para que yo se lo aconseje a alguien o a alguien de las personas que nos está viendo. Entonces, pues, la verdad es que me gusta que te atrevas y me gusta ver esto. Lástima que lo estoy viendo hasta ahorita, porque sí, de verdad, esto es para verlo más seguido. Gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Italia. ¿Están listos? Ahora. Muy bien, Italia, a seguir trabajando. Sí, claro. Vas muy bien, pisando fuerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.